Música Me escapo de la fábrica de brindos atónicos Me paso a buscar y tal es tu monopatía Mira que ridículo, nos vemos un buen salo un poco Y nos adoran todos, pero en lugar de donde no pueden Corremos para allá, nos vamos a sentar un poco Nos llaman y estamos despedidos Cada vez no importa, ya estamos perdidos Nos llaman y estamos despedidos Cada vez no te vamos a bien asustidos Y nos adoran todos, ya estamos despedidos ¡Adiós! ¡Mira que irnos a下 bella! ¿Cómo que irás popula? ¡Como! ¿Hasta cuándo? ¿Hasta al fin de ver qué viene la reunión? Quizás 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 ¿Y por qué erg dessa bella de solado? Quizás Quizás Red vender blanco ¡F довольноvinas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!